¡Saboles! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo de MAPALICANAL y hoy os voy a dejar con una partida en el mapa del litoral Creo que se llamaba el mapa del litoral, ¿no? Yo ya no sé ni cómo se llaman los mapas, esto es impresionante Solamente voy a decir una cosa, nos encontramos en nuestro equipo a una persona que me olía bastante, bastante raro Y ya en la última ronda Narco me dijo que iba un poquito, ¿cómo decirlo? Volandine, ¿no? Así que no voy a decir nada más, antes de todo, muchos de vosotros me lo estáis preguntando Si he dado el ganador del sorteo y demás, lo tenéis abajo en la descripción, en mi Twitter Así que podéis ir a verlo ahí, así que nada, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Suscribiros, que estamos a nada de esos 45.000 suscriptores Os dejo con la partida, dejadme en los comentarios si pensáis o no que es hacker La verdad es que el pavo iba bastante, ¿cómo decirlo? Flotando por el aire Así que nada, un placer y nos vemos en el próximo vídeo, disfrutar Que tú tienes nueve, Pablo Ah, de verdad, yo te... Es un vídeo, es un viejo virgen ahí Pues, puede ser Gracias, Óscar, amigo Eran del narco, ¿no? Es que es cierto, tío, no sé Es lo que he dicho, no sé para qué malgastas el tiempo, ¿sabes? ¿Dónde fueron? Eh, ático, ¿no? ¿Cocina? No Uno, uno que aches más, eh Se va Fuck, no lo he matado, tío ¿Se puede escaleras o no? Eh, no, si fui para arriba, para brillar y todo eso Tienes uno picándote ahora mismo a la puerta El smoke, se va para la izquierda Bar azul, lo tienes limpio Voy contigo, para abajo Ana, ¿este quién es? La Valkyria Como vomita mi personaje, tío Vale, momento, nadie va al azul Ojo, escaleras Escaleras arriba, para abajo Buena Qué buena Vale, eh... Valkyria en rotación Valkyria está muerta Está limpio, está limpio, está limpio Entra Hay uno en baño Lando Baño Cogérmelo Yo que sé, me lo quería cargar, bro ¿Cómo que plan? Lo quería matar, bro Yo que sé, es lo que hay Más suerte, tío Gracias por la sub, amigo No te le he dado, lo siento Yo prefiero jugar a Europa cien veces Me quiero jugar con esos americanos Que son todos fastidiositos Plant, what the fuck Lo quería matar, bro Lo tenía enfrente, tío No sé Es que es como, joder Lo tengo enfrente Porque no lo voy a matar Literalmente te estaba mirando a ti Que tú eras el back, ¿no? Pues eso Te estaba mirando a ti, tío Dale, Pablo, creo Me intercomita Dale Pues la verdad que sí Desde que antes Eso está en este discur Y no me deja ni romergar En cogerme así Un entry franger No No me puedo No, no, en serio Sí, sí, literal Yo antes Las estadísticas dicen Que eres muy intermed Uy, narco no Uy, narco no te tocó No te tocó Ancestro O las estadísticas Yo con narco siempre Romeaba Llega Ancestro Y no, ya todo el mundo Ya me tengo que quedar en punto, tío Narco se tiene que poner Thacher Yo me tengo que poner Thermoid Porque el Padawan también Romea El Carablo también Dentro de punto Yo no Romeo ¿Cómo que no, cabrón? Todas las rondas Fuera de punto Escúchame No te he visto Ni una ronda Dentro de punto No te voy a ver Literal Joder Ya llega un punto Y que mira La partida esta De chalet Tío, tío Me suda la polla Los que están en punto Muchas gracias Juega con CAF No sé Ah, pero o sea ¿Hacemos lo mismo, Pado? ¿Cómo? ¿Hacemos lo mismo? ¿O quieres? Mmm, sí Bueno Hay una barrosa Ojo, creo, ¿no? Sí Sí Lo tienes detrás De la barra Sí Uy, no te la has llevado Porque Dios no ha querido ¿Dónde está? En barra Si lo marcas Hay agua y lo matas No tengo dron No tengo dron Lo marco yo Ya voy Dale Yo voy a subirle Para arriba Salto de la esquina Punto Estaba para acá Salto de toda la esquina Muerto o no? Será Jager Pado o no? No sé Le dice Wallbank Creo que sí Estamos dentro De punto ya Es que Cool Voips Cool Voips There's running Cool Voips Y el auto de los enemigos Es a punto Buena Que yo no me doy Jajaja Pero, bueno En qué langues Estaba el que se platinaba En esta cuenta, mermel Ah, con razón Tengo la puta Dereza 50, men Jaja Yo decía Pero ¿por qué me apunto así De lento, mermel? Funciona Cermade Cuando es cocina Yo realmente me cojo Y hacer más Porque ya como Mi misión O sea Como Es lo que ha dicho Para un punto Cermade Tienes que ir a tomar por culo, eh. No lo utilizo, tío, literal. Vale. Mmm… Oh fuck, no tengo ropa limpia. Tío, puto taco de mierda, bro. Lava tu ropa, dúchate, hermano. What the fuck. Qué asco. Qué asco de chaval. O sea, no están las playeras que quiero. ¿Las playeras que es? ¿Sugadera o algo? Debes tener ese culo lleno de papel higiénico. Te reto a jugar con Mozzi, como si fueseis un reto, ¿sabes? Aseguren las bombas. Igual como yo, cuando juego con otras personas, todas las basuras que quieren ir Ash y toda la mierda, y no les toca jugar el puto en Therma y todas las rondas. Uy, ayer estaba desesperado más no poderlar. ¿Fayer o antier? No sé. Pero digamos, a mí, por ejemplo, no me molesta, ¿sabes? Cuando están cestos y tal, yo qué sé, se lo quiere coger adelante. Pero mira, es que, es que, mientras, mientras los rumblings hagan tu trabajo. Ah, pero ¿qué le dices? Pero, pero, pero hay veces que se meten, que, 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 que no hacen nada. Faltan cinco segundos. Los atacantes han localizado una bomba. Planifiquen sus defensas. Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. Dron enemigo preparado para observar. Las hieras es camisetas, creo. No sé. Me lo escuché en mi vida, eso. Sí, es eso. Las hieras, bro. Wow. Toma. Muerto, uno en ruina. Hay uno en ruinas. Sí, ¿no? Otro más. A ver si se la pueden chifar. Gracias. Chinch. ¿Se lo he cargado ya? No, no. Sí, creo que sí. No. No, hay otro, hay otro. De ese no, de one-on-one. Ah, el que encima me apunta, ¿no? No. Ah, el que encima me apunta. Sí, sí, yo. Wow. Un en ruinas. Un en ruinas. Un en ruinas. Se salto. Se salto, se salto. Se salto. Se salto. T他 pancó. Depan. Sibenble por Dafne acá. Dafne, Dafne. Last one. Dafne Stair. Mana límp artistic preference. El timing mío en este momento va por la puta mierda. En el momento que pongo a droniar, el Thermair entra... Digo, el puto se techa entra arrochando. A mí en la primera ronda me pasó algo parecido. ¿Palo qué op? Literalmente, jodí a la puerta toda la puta ronda y en el momento que me meto en la cámara un segundo, el Thermair me enrochea. ¿Palo qué operador prefiere ese o Thermair? A ver, ¿estás tú en directo, Narco, para silenciarme? Ah, bueno, es verdad, que tienes el internet de este demonio. De Cambodia. Nada, a ver, yo prefiero Ace, porque más que nada porque no te expone, ¿sabes? Y Thermair te expone mucho más. Pero, vamos, no sé. A mí el arma de Thermair me encanta, por eso la utilizo tanto. Aquí está. O sea. Hostia. Y 7, Tasmo. Quedan 10 segundos. ¡Bomba, otro cargador! Faltan 5 segundos. Los hostiles han encontrado una bomba, prepárense para luchar. ¡Bomba, cargador! 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 Los hostiles han encontrado una bomba, defiéndanla. ¡Bomba, cargador! ¡Bomba, cargador! ¡Bomba, cargador! ¡Bomba, cargador! ¿Puedes healarme, Doc? ¿Dónde es el último? Me la patea y lo mato Se fue para escaleras azules Entra, le puse Bueno, que buena lo hizo este pavo Que bien lo hizo Lo estoy viendo, me parece que está haciendo trampa, bro Te lo digo así El man, te lo juro que tiene Yo creo que tiene walls, ya lo oí Rolda a jugar Y el man, mira todo Todo el mundo por la pared Gracias por ver el video Gracias por ver el video